Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En este vídeo os voy a dar toda la información que necesitáis conocer acerca de la nueva colección que sale este verano de 2023 de Magic the Gathering, inspirada en el universo del Señor de los Anillos. Realmente una colección que va a ser espectacular, tanto para los amantes de las novelas como de las películas, como también de los amantes de Magic. Va a ser una colección especialmente orientada con la intención de agradar visualmente a todos los jugadores y a todos los amantes del universo que creó Tolkien del Señor de los Anillos. Como podéis ver aquí en algunas de las imágenes, realmente se nota que han querido hacer un producto atractivo al estilo visual, al estilo artístico. Han hecho algunos cambios sobre la idea original de Tolkien, del Señor de los Anillos, pero creo que ha sido bastante respetuosa con la ambientación general del universo de Tolkien. Bien, algunas de las cartas, como podéis ver, hacen referencia a pasajes específicos de las novelas, a lugares específicos de la Tierra Media. Las tierras básicas que podéis ver aquí delante también son bastante espectaculares y hay muchas imágenes, muchas cartas que ya han salido, no todas a día de hoy. Ahora os voy a hacer un pequeño resumen de las fechas. Fechas de lanzamiento del producto final, fechas de lanzamiento en formato digital, Magic Arena, Magic Online, y también, bueno, pues otras fechas de lanzamiento o de eventos que habrá durante el verano y más allá del verano, acerca de esta nueva colección que va a ser realmente impresionante y que, bueno, os invito a disfrutar como vamos a disfrutar todos por aquí. Aquí tenemos una de las cosas más importantes de esta colección, que es el anillo único. Es una cuestión realmente que va a cambiar el mundo del coleccionismo de cartas, porque es una carta que va a existir en una única unidad. Y de ahí lo de anillo único, pero de verdad. El auténtico, único, anillo único real del Señor de los Anillos que va a salir en Magic the Gathering. Esta carta, el anillo único, sí tendrá una versión normal, que aparecerá de forma regular en los diferentes sobres y productos de los cuales luego vamos a hablar. Tendrá versiones con diseño alternativo, sin bordes, como podéis ver aquí. Y otras versiones con diferentes diseños artísticos, que no aparecerán en todos los productos que van a existir de Magic, que luego vamos a resumir. Luego vamos a intentar explicar todos. Pero va a haber una versión seriada, serializada, es decir, con un número de serie específico, que va a tener una tirada única de una sola carta. Es decir, en la carta pondrá que es la número uno de una tirada de una única carta. Magic the Gathering hace ya unos cuantos meses introdujo en su juego las cartas seriadas. Cartas que tienen un número total de copias delimitado y cada una de ellas posee un número que le identifica. Pues bien, con el anillo único han ido más allá y van a lanzar una única copia que aparecerá únicamente, como podéis ver, en estos dos productos de aquí. El Gift Bundle, del cual hablaremos después, y los sobres de coleccionista únicamente en inglés. Puede aparecer, solamente va a haber uno y algún día suponemos que alguien abrirá un sobre y encontrará este anillo único. Hay algunas tiendas, algunos coleccionistas que han lanzado ya ofertas por la compra de este anillo único al jugador que le toque. Y las ofertas están rondando los 100.000 o 200.000 dólares. Así que es una lotería en la cual todos querríamos participar y sobre todo ganar por el enorme valor económico que va a tener este anillo único. Si es que al final acaba saliendo, porque una cosa es cierta y es que hay muchos sobres que quedan sin abrirse, ya sea por coleccionismo, por inversión o por el motivo que sea. Ahora, esperemos que se abra, que alguien la muestre, también puede ocurrir que a quien le toque el anillo lo guarde, la enmarque en su casa y la ponga y nunca sepamos quién es esa persona. Pero es una de las cuestiones más importantes o más llamativas, sobre todo a nivel marketing comercial, de esta colección del Señor de los Anillos. También vamos a tener los anillos de poder en esta colección. Realmente van a ser la antigua carta de Magic, Solrin, en una redicción que aparecerá en los productos de Commander y también en los sobres de coleccionista de los cuales hablaremos más adelante. Va a haber una versión específica de los enanos, otra versión específica de los elfos y otra de los humanos. Van a estar serializadas algunas de ellas y otras no. Veamos, se van a lanzar 3.000 versiones que no van a ser foil para los elfos, 7.000 para los enanos y 9.000 para los humanos. Estas van a ser las versiones normales que aparecerán en los sobres de coleccionista o en los productos de Commander. No serán especiales porque no tienen un número de serie, pero va a haber una tirada limitada, un número concreto. Como veis, haciendo referencia a las novelas de Tolkien, estos anillos de poder fueron entregados, pues bueno, 3 a los elfos, 7 a los enanos y 9 a los humanos. Por eso han elegido estas cifras. Y luego va a haber una versión foil, que son las que podéis ver aquí debajo. Y esas versiones foil que podéis ver debajo sí estarán seriadas, sí tendrán un número de serie. Habrá únicamente 300 de los elfos, 700 de los enanos y 900 para los humanos que tendrán estos diseños. Seguramente estas cartas también tengan un valor económico bastante alto porque van a tener tiradas muy pequeñas. No van a ser tan exclusivas como el anillo único que hemos comentado antes, pero también va a ser muy interesante. Vayamos ahora a lo importante, las fechas de lanzamiento final de esta colección. Muy bien, fechas importantes. Ya desde hace unos días se están empezando a lanzar previews, es decir, cartas de adelanto de la colección. Desde el 30 de mayo estamos pudiendo ver algunas cartas. Ya en este canal más adelante haremos un repaso de muchas de ellas, así que tranquilos, en los próximos días pasaos por aquí. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo, compartir el vídeo con amigos en redes sociales, se me ayudaría un montonazo. Y el me gusta y el comentario de abajo del vídeo que los leo todos. Muchas gracias por ello. Y como digo, entre el día 30 de mayo y el 9 de junio habrá previews de cartas, es decir, adelantos de las cartas que contendrá la colección. Y el día 9 tendremos ya la galería completa visual de todas las cartas de esta nueva colección. El día 10 habrá una presentación de adelanto del producto en Loading Ready Run, pero no es la que nos interesa porque no vamos a poder participar o disfrutar de ella los jugadores. Cuando realmente va a empezar lo bueno va a ser el 16 de junio, fecha en la cual las tiendas físicas que se adhieran a este sistema de presentaciones podrán empezar a realizar presentaciones de la colección. Luego hablaremos de los packs de presentación que son muy interesantes. Festivales de Commander también entre el 16 de junio y 23 de julio para ser más exactos. Y lo que nos interesa a la mayoría de jugadores es que su lanzamiento digital en Magic Arena será el 20 de junio. O sea que el 20 de junio podréis ya disfrutar de estas cartas que, por cierto, aviso, no van a ser legales en los formatos Standard y Explorador. Las cartas serán únicamente legales en los formatos Histórico y Alquimia. Habrá eventos también de draft, mazo cerrado, durante estas primeras semanas de lanzamiento de la colección, así que podréis en Magic Arena disfrutarlo un montón. Al igual que en físico, podréis disfrutarlo a partir del 16 de junio realmente, ¿vale? En Magic Arena sale un poquito después, pero el producto oficialmente no se va a poder comprar en tienda hasta el 23 de junio, que es su lanzamiento real oficial, ¿de acuerdo? Las semanas anteriores son solamente para presentaciones y cosas de ese estilo. Vale, las fiestas de lanzamiento seguirán, pero serán ya distintas, no son exactamente igual que una presentación entre el 23 y el 25 de junio. El lanzamiento del bundle Gift Edition, del cual hablaremos más adelante, será el 7 de julio. Luego tendremos entre el 7 y el 9 de julio otros eventos de celebración en las tiendas. Básicamente, algunos de estos eventos consisten en, bueno, pues torneos o torneos de todo tipo, digamos, con esta nueva colección incluida y con premios específicos, cartas de diseño alternativo, dibujo alternativo y cosas de ese estilo. Los premios son lo más interesante realmente. Fiestas de Commander entre el 21 y 23 de julio. La Magic Con de Barcelona, inspirada en esta colección entre el 28 y el 30 de julio. Por eso, ya hemos hablado aquí en este canal de esta presentación, bueno, de este evento, este evento parecido a los antiguos Grand Prix que había, que ahora se llama Magic Con, que será en Barcelona, que nos pilla muy bien sobre todo a los que seamos de España, lógicamente. Las Store Championships, que son unos torneos bastante importantes que se celebran entre el 5 y el 13 de agosto, con premios muy suculentos. Y luego ya, el 3 de noviembre, se lanzará nuevo producto de esta colección, del cual hablaremos ahora más adelante. Tenemos mucho tiempo por delante para hablar de los productos de El Señor de los Anillos para Magic the Gathering. Porque, como he comentado antes, esta colección es una colección claramente diseñada para los coleccionistas y para los jugadores de toda la vida que amenazan El Señor de los Anillos, porque va a tener un montón de cartas con diseños alternativos, un montón de diferentes productos que podremos comprar. Es como el merchandising elevado a la máxima potencia de esta colección. Así que, venga, vamos a por ello. Lo primero, primer producto del cual hay que hablar. Tenemos los packs de presentación. Vienen con 6 sobres, un dado y una carta promocional adicional o carta especial de celebración conmemorativa del lanzamiento de la colección. ¿Para qué son estos pre-release, estos packs de presentación? Pues bueno, son sencillamente para jugar las presentaciones esos primeros días, entre el 16 y el 23 de junio. Lo que tienes que hacer es jugar un mazo cerrado o una baraja sellada en el torneo de evento de presentación de la colección. ¿Cómo funciona eso? Bueno, son 6 sobres, abrir los 6 sobres y juegas con lo que te salga. Ya está, te montas el mejor mazo posible, que tiene que tener un mínimo de 40 cartas y las tierras básicas te las tienen que dar en la tienda donde realices esta presentación. No tienes que jugar con las tierras que salen en esos 6 sobres. Luego tenemos también los sobres de draft. Son sobres de 15 cartas que también están fundamentalmente diseñados u orientados a jugar con ellos. Los draft son un tipo de torneo, un tipo de formato en el cual te dan 3 sobres y de forma aleatoria vas eligiendo cartas de ellos. Bueno, los sobres son aleatorios realmente, vas eligiendo cartas de ellos, vas pasando el sobre a los jugadores de alrededor. Bueno, no quiero explicar ahora mismo lo que es un draft, muchos ya lo sabréis. Así que bueno, es un evento, si queréis buscar aquí en el canal más información acerca de lo que es un draft, son sobres de 15 cartas cuyo contenido está más o menos resumido en esta pequeña infografía para que os hagáis una idea de qué es lo que contienen. Luego tenemos los set boosters. Con estos sobres, que son de 12 cartas, no se puede jugar, ¿vale? No están diseñados para jugar, sino que están diseñados más desde un punto de vista de coleccionismo o hacer acopio de cartas de la colección. El contenido de estos sobres lo tenéis resumido en esta pequeña infografía para que os hagáis una idea. Son complicados los sobres, por eso tampoco me voy a detener a explicarlos, porque realmente, como podéis ver, dependen mucho de probabilidades lo que te pueda salir en unos o en otros y no quiero detallar demasiado, no quiero perder demasiado tiempo en ello. Tenemos también los sobres de coleccionista. Estos sobres son bastante más caros que los otros, contienen 15 cartas. Voy a decir un precio redondeando totalmente. Los sobres normalmente de Magic valen unos 3 euros, los sobres de draft y los sobres de set y los sobres de coleccionista valen en torno a 20 euros. También os aviso que esta colección, debido a la enorme demanda que está haciendo la comunidad de jugadores y de coleccionistas y también quizás a la escasez del producto, porque yo creo que se han visto sobrepasados con la demanda del producto, el precio va a ser bastante más alto de lo habitual, ¿de acuerdo? El precio no se establece directamente desde Wizards of the Coast, que es la dueña de Magic, sino que el precio lo establecen los propios compradores y vendedores con la ley de la oferta y la demanda. Y como digo, es una colección de la cual seguramente ya han hecho una tirada, yo creo, relativamente corta porque no sabían el éxito que podría llegar a tener la colección. El éxito está siendo abrumador antes del lanzamiento, las reservas de compra de producto están siendo masivas y los precios se están disparando por la escasez, ¿no? Bueno, estos sobres de coleccionistas son absolutamente espectaculares, por eso valen mucho dinero y el contenido está resumido aquí. Os lo voy a resumir yo. Montones de cartas con diseños alternativos y foils, básicamente. Por tanto, cartas que son mucho más caras de lo habitual y mucho más coleccionables y con mucha más demanda o interés. Bien, tenemos el bundle. El bundle es una caja, un producto que, bueno, está diseñado para, generalmente, jugadores principiantes. Contiene ocho sobres, además también contiene 40 tierras básicas, de las cuales 20 van a ser foils y además estos bundles de la Tierra Media, del Señor de los Anillos, nos van a incluir una carta de Gollum y una carta de Frodo. Así que están bastante bien, como digo, principalmente orientados a jugadores principiantes o novatos. Luego tenemos también el bundle gift. Este bundle gift, que saldrá un poquito después, como ya hemos visto, pues bueno, va a ser similar a lo que hemos comentado antes. Tendrá sus ocho sobres, tendrá sus 40 tierras básicas, pero además va a traer un contador de vidas de tamaño ampliado, de tamaño grande, digamos, y un sobre de coleccionista de forma adicional. O sea, que es un regalo perfecto para alguien que quiera empezar en Magic o para alguien incluso que sea un poquito poscoleccionista o tenga interés en ello. Tenemos también los starter kits. ¿Qué son los starter kits? Bueno, pues son simplemente dos mazos preconstruidos listos para jugar. Pues otro regalo perfecto también para jugadores principiantes o novatos que vienen con una carta de Aragorn, otra de Sauron, y bueno, pues muy sencillo el producto, muy sencillo para todo el mundo. Dos mazos directamente los abres, puedes barajar, jugar con ellos. Uno es verde-blanco, el otro rojo-negro. Supongo que habrá bastante gente interesada en este producto. Como digo, sobre todo teniendo en cuenta que esta colección está pensada para gente que no jugaba Magic de Gathering, pero que sí era fan del Señor de los Anillos para intentar engancharlos al juego. Bien, continuamos. Tenemos también los sobres de Jumpstart. Otro sobre que está muy, pero que muy bien. Yo creo que este es un producto bastante interesante, tanto para jugadores nuevos como para jugadores de toda la vida. Es especialmente bueno para nuevos jugadores, muy interesante para ellos. Pero bueno, yo creo que un jugador de toda la vida también lo va a disfrutar. ¿En qué consiste? Son sobres especiales de 20 cartas que contienen una selección de cartas más o menos predefinida. La idea es coger dos de estos sobres, los juntas y con lo que te salga, jugar. Con un mazo de 40 cartas. Ya viene con las tierras que necesita. Entonces la idea es compras cuatro sobres con un amigo, repartir dos sobres para cada uno, los juntáis y jugáis con lo que os haya salido. Entonces es una especie de sorpresa siempre que jugáis este producto. Luego las cartas. Pues bueno, ya tienes las cartas que te hayan salido con un poquito más de suerte, un poquito menos de suerte. Serán mejores o serán peores dichas cartas. Y te puedes echar unas partiditas bastante majas. Por tanto, es un producto muy interesante para jugadores que empiezan, para que empiecen a montar sus primeros mazos, aunque ya vienen preconstruidos. Y para jugadores de toda la vida, pues bueno, por la sorpresa y la incógnita de lo que te puede salir. Luego tenemos también mazos de Commander. Bien, los mazos de Commander son específicamente para el formato Commander. Son mazos que cumplen las reglas de Commander. Es decir, son mazos de 100 cartas que traen un comandante, que es una criatura legendaria. Por ejemplo, pues para este mazo, pues esta es Eowyn. Para este mazo en particular, que es azul, rojo y blanco, este mazo de Commander, es Eowyn la comandante. Son mazos de 100 cartas con 100 cartas distintas. Una de ellas va a ser este comandante. En este caso tenemos aquí a Eowyn. Y es uno de los formatos más queridos por la comunidad, tanto para jugadores de toda la vida como para nuevos jugadores. El contenido, bueno, como podéis ver aquí, además va a traer dos cartas legendarias foil, con el foil tradicional. Además de un sobre de coleccionista, ¿no? O sea, realmente está bastante bien el producto. Si jugáis Commander, es un producto ideal para jugadores de Commander. Y si no jugáis Commander, es un producto de Dono, pues para empezar a jugarlo. Tenemos el mazo de Eowyn, como podéis ver por aquí. Tenemos el mazo de Sauron, Señor de los Anillos, Lord of the Rings. Tenemos el mazo de Frodo, que es blanco-negro, por cierto. No digo nada y lo digo todo. Y luego tenemos también el mazo de Galadriel. Estos son los mazos de Commander, los cuatro mazos de Commander, que vamos a poder encontrar con el Sauron de los Anillos. Bien, además, no han dicho fecha exacta, durante las próximas semanas van a anunciar un Secret Lair. Los Secret Lair son productos de coleccionismo puro, que contienen unas poquitas cartas. Hablamos de dos, tres, cuatro, seis cartas, ocho cartas, algo de ese estilo. Con diseños o dibujos especiales, cartas conmemorativas. Normalmente son siempre cartas que ya existían previamente, pero con un dibujo nuevo o diseño nuevo. Y es súper interesante este caso porque diréis, ojo, ¿y esto? Este dibujo, sí, efectivamente, para los que lo conozcáis, está extraído de la película de 1978, del Señor de los Anillos, dirigida por Baxi, que, bueno, es bastante querida por la gente que la conoció. Si no la conocéis, os invito a que la busquéis, la película de Señor de los Anillos de 1978. Es muy interesante, mezcla animación con imagen real y, de hecho, utiliza una técnica en la cual se mezclan ambas cosas. Es bastante interesante. La pena es que la película no completa el Señor de los Anillos entero. Se quedó a medias, no contiene una hora en el proyecto. No quiero hacer mucho spoiler, pero que sepáis simplemente eso. Bueno, pues este Secret Lair va a utilizar imágenes de esa película. Me parece una idea bastante original y, además, así recordamos una de las películas más olvidadas del Señor de los Anillos. Hay muchas, hay varias películas del Señor de los Anillos. Podéis indagar por ahí, por Google. Y, bueno, esta es una de las más interesantes. Me ha llamado mucho la atención que vayan a elaborar un producto de Secret Lair, del Señor de los Anillos, pero de la película del 78. Luego ya, más adelante, en noviembre, ¿vale? Ya en noviembre se va a lanzar más producto. Ese producto va a incluir este Jumpstart Vol. 2, que lo van a llamar. Me imagino que, aunque no han dicho mucha información, no tenemos nada de información sobre este producto realmente, pues, bueno, el funcionamiento será igual que todos los Jumpstart, eso sí, pero le introducirán otras cartas. Es decir, nos vamos a encontrar una nueva experiencia. Si con el Jumpstart, que saldrá ahora el 20 de junio o 23 de junio, para ser más exactos, con el Señor de los Anillos, lo vamos a disfrutar, vamos a poder jugar diferentes tipos de construcciones, de sobres, etcétera, etcétera, para noviembre van a cambiar las cartas que aparecen en estos sobres y, pues, tendremos una nueva experiencia de Jumpstart de el Señor de los Anillos, pero, como digo, en noviembre. Al igual que en noviembre también saldrá uno de los productos, yo creo ya, de coleccionismo, más bonitos y más espectaculares que se van a poder comprar con esta colección del Señor de los Anillos de Magic the Gathering. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo que tenemos aquí son escenas, 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 vamos a llamarlo escenas. Como podéis ver aquí, abajo, a la derecha, lo que tenemos son seis cartas que, al unirlas, conforman un dibujo mayor, ¿vale? Un dibujo grande, ¿vale? Va a contener seis cartas de escena que, al juntarlas, nos van a dar un dibujo mayor, nos van a traer también tres sobres de set y, además, esas seis cartas que os estaba comentando de display para que las puedas colocar a modo de cuadro. O sea, es decir, aquí podéis ver el cuadro, ¿de acuerdo? Con las seis cartas de display, pero, aparte, vendrán otras seis cartas que sí serán cartas de Magic, ¿vale? Cartas físicas, como puede ser cualquier otra carta de cualquier otro... Como una carta como esta, ¿vale? Una carta de este estilo. Así que, bueno, vamos a tener diferentes escenas. La primera escena, Flight of the Witch King, espectacular, que tenemos por aquí. Luego la siguiente, Aragorn at Helm's Deep. Luego tenemos también The Might of Galadriel. Y tenemos también Gandalf in the Pelenor Fields, ¿vale? Como digo, seis cartas de escena, seis cartas normales de Magic, que al juntarlas conformarán este dibujo. Seis cartas de display, que podrás dejar como si fuesen un cuadro con este aspecto, sobre una mesa, sobre un armario o algo del estilo. Y luego, además, vienen adicionalmente tres sobres de set, como os estaba comentando. Y, además, también en noviembre lanzarán unos sobres de coleccionista, similares a los sobres de coleccionista que hemos visto antes, los Collector Boosters, de 15 cartas, también de un precio muy alto, porque contienen cartas muchas foil, diseños especiales, etcétera, etcétera. Casi únicos, casi exclusivos. Special Edition. Contenido de estos sobres no han especificado demasiado, ¿de acuerdo? Como quedan muchos meses para el lanzamiento de este producto, nos han dicho que saldrá en noviembre, pero no nos han dado más información al respecto. Yo entiendo que el anillo único saldrá en los sobres de coleccionista normales ahora de junio, y luego en estos de noviembre ya no saldrá el anillo único. Pero me vuelo que algo, algo más nos van a traer en este mes de noviembre. Algo único traerán. No sé el qué, ¿vale? Esto ya es una hipótesis mía, ¿vale? Así que, bueno, ¿qué onda? Si en el vídeo promocional has sacado a Frodo, bueno, a Elaya Wood, en la cuestión, esta colección, como estáis viendo, ahí está el anillo único. Ya lo tienen en el bolsillo. Bueno, ese no es el único. Ese es el anillo único, no único, ¿de acuerdo? Y precisamente, casualmente, están hablando de esto en el vídeo que os estaba mostrando al principio, ¿no? Bueno, va a ser muy buscado, muy codiciado, muy tentador y realmente muy interesante. No sé muy bien qué más deciros al respecto. La colección va a traer, además, nuevas mecánicas. Va a ser muy interesante en ese sentido, a nivel mecánicas, a nivel juego. Va a ser una colección muy bonita a nivel marketing, efectivamente, a nivel diseño, a nivel arte, a nivel coleccionismo, a nivel merchandising. Va a ser espectacular. Veis aquí tienes las fechas exactas que os decía. Y creo que va a ser espectacular, realmente. Quizás a nivel jugable va a ser menos interesante para muchos jugadores porque va a estar más orientada hacia el formato commander. Pero bueno, es una buena excusa para iniciarse en lo que es el formato commander. Y también yo os diría que va a ser una colección que no va a pasar desapercibida para el mundillo en general de Magic, ¿no? Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.